¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, loco quiero unos buenos likes de parte de ustedes porque hoy vamos a reaccionar a vuestros fondos de pantallas y de pantalla de bloqueo en sus celulares el otro día hice una historia en Instagram y avisé por mi comunidad de YouTube síganme en mi Instagram, Twitter, mi gente, para no perderse estos videos, por favor, y suscríbanse loco les dije, chicos, pásenme su fondo de pantalla y su fondo de pantalla de bloqueo como saben, los celulares tienen el fondo de pantalla de bloqueo y después el fondo de pantalla principal así que en este video vamos a estar reaccionando a los fondos de pantalla de mis seguidores un buen like se agradece, loco, y bueno, vamos a ver a ver qué fondos tienen los pibes comenzamos con la primera, ¡pá! y bueno gente, comenzamos con el primer fondo de pantalla de nuestro amigo Ben LPA este sería su fondo de pantalla principal, como ven el loquito tiene un Motorola así que ya me quediste bien amigo, aguante Motorola tiene un par de apps, las otras las debe tener guardadas en otra pestaña como ven tiene, si no me equivoco, es de Kimetsu no Shaiba, Tanjiro, de espalda con una katana bastante fachero, y una luna, una ciudad bastante épica, la verdad que está muy fachero tu fondo amigo le doy un 8.50, me gustó mucho, o un 9, muy pero muy fachero gente vamos a ver qué fondo tiene ahora de pantalla de bloqueo, porque esto es pantalla principal y como ven gente de pantalla de bloqueo, tiene el mismo fondo, pero obviamente se ve más piola porque no están las aplicaciones otra vez Tanjiro, el reloj por ahí, la fecha, huella dactilar para abrir el logo tiene huella digital, picado, y bueno este sería el fondo de LPA gente, díganme en los comentarios su puntaje yo le doy un 8.50, me gustó mucho, vamos con el que sigue acá tenemos a Benjamín, gente que como ven tiene una pelota de fútbol con fuego y un botín, bastante fachero la verdad yo no soy mucho de poner fondo de pantalla de fútbol por más que bueno, ahora salió campeón argentino y están todos con los fondos de Messi la copa del mundo, que está bien, no pasa nada pero le doy un 7, 7.50, o sea está bueno, no me lo pondría yo pero está, para los que le gustan el fútbol, está bastante fachero y como ven, la pantalla de bloqueo, el loco tiene los dólares que bueno, me gustaría tener un par de estos dólares en el bolsillo lamentablemente no tengo y bueno, está bueno el fondo, qué sé yo un fondo que a mucha gente le gustaría tener en sus billeteras, podría decirse así que, primer fondo sería este, fondo de pantalla tiene las aplicaciones en otro lado, y fondo de bloqueo muy fachero, vamos con el que sigue como ven gente, acá tenemos a mi primo Blas que tiene un fondo de nieve, muy tranquilo, muy normal tipo como un paisaje, bastante fachero yo no soy mucho de poner paisaje en una época sí ponía fondo de paisaje pero después empecé a poner puro fondo de serie que miro algún anime o algo pero está bastante aceptable, le doy un 7, 7.50 y de fondo de pantalla, bueno, tiene como si fuera el cielo, unas estrellas, unas montañas también, todo muy de la naturaleza le doy también un 7, 7.50 mucho no me va la onda así que, vamos con el que sigue acá tenemos otro amigo mío, Daniel el Dani, ya ha aparecido en muchos videos reaccionando a los partidos de Argentina gritando como loco, y como ven tiene de pantalla principal o de bloqueo si no me equivoco, a Messi con la copa del mundo una calidad de medio 2.40, la descargaste brother y después de pantalla principal también tiene a Messi así que, no cambió nada como ven, ahí se ven las aplicaciones en Motorola, por lo que se ve tiene Netflix, loco, Whatsapp Instagram, Mercado Pago y bueno, un par más, cuenta de ni y lo que venga este, le doy un 7 también porque la calidad de la foto no es muy buena y bueno, podría haber descargado una en mejor calidad poné a cargar tu celular brother porque se te apaga XD vamos con la que sigue y bueno, acá tenemos al Facu que seguramente quiso hacer un chiste porque él no tiene este fondo de pantalla se lo puso para hacer un chiste y me puso la foto mía festejando ahí en el obelisco de la salada este es tu ídolo pues el mío sí es la única foto que me pasó yo le dije pasame foto de pantalla principal y de bloqueo y la única foto que me pasó el Facu es esta así que bueno un saludo amigo muchas gracias y aguante todito o sea yo XD acá tenemos al Franco Lucero que me pasó la pantalla de bloqueo es un libro no sé de qué no sé si será la Biblia o será algún otro libro está bastante fachero el fondo otro chabón que tiene que poner a cargar el celular porque ya se te está por explotar amigo pónganlo a cargar por favor bastante fachero porque se ve el libro se ve el fondo como un paisaje o sea este me gustó un poco más le doy le doy un 8 está bueno y obviamente a este que aparezco yo le doy un 10 obviamente no hace falta preguntar a ver el segundo fondo de Franco y como ven el segundo fondo o sea el de la pantalla principal tiene un Motorola el loco también es uno de Sergio Ramos en el Real Madrid así que el loco le gustará a Sergio Ramos o le gustará al Real Madrid bastante piola también qué sé yo le doy un a mí de fútbol mucho no me gusta así que al libro le doy un 8 y a Sergio Ramos le doy un 6 no me va mucho esa onda así que pasemos al siguiente acá tenemos el fondo de pantalla de bloqueo de un amigo mío de Franquito otro crack que ha aparecido en las reacciones básicamente casi en todas de los partidos argentina como ven tiene pantalla de bloqueo de One Piece que yo no la vi pero bueno sé que es un anime muy conocido y más largo que la mierda bastante fachero la verdad me gusta porque es todo como una silueta del personaje principal y después se ven otras siluetas más de fondo y todo como un mar un cielo bastante bueno le doy un 8 bastante piola la verdad y el segundo fondo que tiene el de pantalla principal no sé qué es la verdad pero debe ser algún personaje de alguna serie o de algún juego no tengo ni idea pero está bastante fachero le doy un 8 me gusta me gusta pasemos al siguiente acá tenemos el Haston que me pasó una fotito de las motos y creo que el loco ese es él se tiene él mismo de fondo de pantalla no la pude descargar bien la foto porque me la pasó mal y como ven le tuve que hacer una captura de pantalla pero bueno básicamente al loco le gustan las motitos por lo que se ve y bueno se puso esa foto de fondo principal y tiene motorola también por el reloj me doy cuenta y como ven la segunda foto también es una moto pero yendo a cargar en hasta el loquito le deben gustar las motos por lo que se ve regalame un amigo a todito xd ahora vamos con el Isma que como ven tiene la foto del Divo Martínez con Messi bastante piola a la de las motos le doy un 7 7.50 porque a mi las motos mucho no me gustan no olvide darle puntaje 7.50 acá tenemos el Divo Martínez con Messi bastante fachera la foto le doy un 8 no soy mucho de fútbol pero esta es del Isma pantalla de bloqueo y pantalla principal el Isma tiene a Messi con la copa del mundo la medalla y bueno el premio de pleasure of el jugador del partido básicamente está bastante piola la calidad no es muy HD pero le doy un 7 o sea no soy mucho de poner fútbol yo gente obviamente vamos a Argentina somos campeones quieren poner foto de Messi campeón pongan millones de fotos no pasa nada pero yo no soy muy fanático de ponerme fondo de pantalla de fútbol obviamente yo está bastante bueno le doy un 7 porque me gustó mucho más esta foto la verdad está buena y esta le doy también un 7 acá tenemos a mi amigo Juanpa que apareció solo en un en el primer video creo o el segundo que reaccionamos después no apareció más porque lo vio en la casa como ven de fondo de pantalla de bloqueo tiene a Naruto y los otros dos personajes no los conozco porque bueno yo recién las estoy viendo pero son de Naruto y pantalla principal tiene a One Piece otra vez tiene a Luffy y los otros no se como en llama bastante fachero también tiene un Motorola así que me sirve vamos con Manuto esta si tiene un poco más de calidad la foto como ven está todo el equipo festejando esta si me gusta le doy un 8 porque ya tiene un poco más de calidad y está fachera la verdad que está fachera acá tenemos el otro fondo del Manuto que si no me equivoco no sé si será algo tipo de ley lleno o un fondo así no estoy muy seguro pero un fondo medio de un chabón sentado ahí mirando el paisaje bastante fachero le dio un 8 también ojito que el loco usa Telegram ojito chavales Whatsapp Youtube Instagram bien bien ahí papá bien ahí acá tenemos al Mateo gente que solo me pasó esta foto bastante fachero la verdad lo tiene todo tuneado del celular porque se debe haber descargado un programa como ven los iconos están todo tuneados el de la cámara todo es como debe ser como un programa que te cambia todos los iconos y te los deja todo más fachero la verdad está muy bueno le doy un 8 me gustó bastante lástima que solo me pasó esta foto así que no podemos ver la fondo de pantalla de bloqueo pero bueno acá tenemos al Mati Play la verdad muy fachero cuando lo vi por primera vez este fondo me gustó mucho le doy un 9 yo tampoco soy de poner como les dije moto, auto pero está muy fachero el fondo de pantalla un auto bastante fachero un Porsche no sé si es de un juego o de qué me gustó mucho este fondo no sé por qué pero me gustó mucho le doy un 9 GOT 9 y el segundo fondo de Mati Play es como unos dinosaurios unos dragones este ya no me gustó mucho le doy un 6 6 6.50 el loco este tiene Samsung como ven porque te das cuenta por los botoncitos y la personalización pero este le doy 9 este GOT y este le doy 6 6.50 después tenemos al Mauri fachero top donador del canal el loco tiene un celular que vale más caro que mi casa Samsung S22 Ultra y de fondo en pantalla se pone el dinosaurio cuando se te va el internet una cosa de loco pero bueno el Mauri un chico de perfil bajo y bueno es el fondo de pantalla que tiene y después tiene otro fondo que me pasó de Messi que este si está bastante piola pero el del dinosaurio le doy un 8 porque es original y el de Messi bueno también se ve en buena calidad le doy un 8 acá tenemos al R1 que también me pasó una foto de Messi con la copa del mundo la calidad te las debo media media 480 pero le doy un 7 750 y el fondo de pantalla después principal tiene a The One Piece también a los personajes este me gusta un poquitito más le doy un 8 bastante piola acá tenemos a Samuel bastante fachero este me gustó mucho este fondo de pantalla le doy un 9 muy fachero se ve a Goku y de fondo hay otro Goku y la calidad se ve bien HD me gustó me gustó muy zarpado y el otro fondo de Samuel como ven es este fondo de Argentina campeón está muy fachero también le doy un 9 porque yo me lo descargué lo tengo descargado en el celular es una foto que la descargué y la puse de fondo de pantalla en el grupo que estamos con mis amigos muy fachero y me gustó y le doy un 9 también la verdad muy fachero acá tenemos Ulises Padín que me pasó fondo de pantalla de bloqueo Messi con los balones de oro muy fachera la calidad me gustó mucho le doy un 8.50 muy piola y después al Divo Martínez haciendo el festejo épico le doy un 9 porque el Divo es el God amigo esos festejos me hacen reír o sea es un capo así que en resumen 8 o 9 puntos God acá tenemos al Balin Lucero bueno este está medio malardo porque la foto está como recortada se ve Messi y atrás se ve Messi otra vez así que descárguense fotos en buena calidad gente por favor y después a Messi besando la copa en resumen le doy un 7 7.50 más que nada por la calidad de las fotos son media media baja calidad acá tenemos a William como ven en fondo de pantalla de boca le doy un 7 porque que se yo de fútbol mucho como les dije pero está bastante fachero la verdad 7 7.50 me gusta los colores queda bastante piola y de fondo de pantalla principal tienen como ven a Messi con Riquelme está bastante piola también le doy un 8 y bueno gente este sería el último fondo de pantalla del Ale un cantante de trap creo que es este fumando no me gusta mucho no me va la onda pero le doy un 7 y otra vez el mismo cantante como ven pero tomándose una cervecita le doy un 7 también o sea no me va mucho sé quién es se llama CRO porque en una época un amigo mío me mostró un tema y me gustó pero no es mi estilo pero lo conozco y bueno tenía un temita que me había gustado en su época uno o dos temitas ahora ya no lo escucho más ahora sí gente llegamos al final del video y para despedir vamos a reaccionar a mi fondo de pantalla papá al de Tobito para despedir el video y como ven gente este es mi fondo de pantalla para despedir el video tengo a Naruto chiquito temporada 1 el equipo Kakashi vendría a ser Takakashi Sasuke Sakura y Naruto yo la verdad voy cambiando cada bastante tiempo los fondos antes tenía uno de Kimetsu no Jaiba uno de Boku no Hero pero como estoy mirando a Naruto ahora me puse este de Naruto y bueno este es mi fondo de pantalla principal y el fondo de pantalla de bloqueo como ven es de Kakashi bastante fachero también no se ve muy bien la calidad porque es un fondo medio oscuro y cuando lo desbloquea se ve un poco mejor pero da goto y bueno gente hasta acá el video espero que les haya gustado un buen like y se agradece y nos vemos hasta la próxima chau chau